20 mecánicos, 2 segundos, una carrera se gana o se pierde. La parada en los boxes de la Fórmula 1 es una hazaña impresionante de sincronización exacta y coreografía en equipo de la que puede depender el resultado de un gran premio. ¿Pero qué pasa exactamente en esta carrera contrarreloj? El monoplaza sale de la pista y es guiado hasta los boxes, se estaciona en una posición precisa e inmediatamente es levantado por la parte delantera y trasera, a 5 centímetros del suelo. Todas las comunicaciones de radio se detienen. La concentración es primordial. Cambiar un neumático involucra tres mecánicos. Uno sostiene una pistola de aire comprimido con punta magnética para retirar y volver a colocar los pernos imantados. Otro mecánico remueve el neumático viejo. El tercero coloca el nuevo. En una sola parada se pueden cambiar los cuatro neumáticos. Otros mecánicos realizan diferentes cambios, reemplazar una parte dañada o ajustar los alerones. Los miembros del equipo, cada uno concentrado en diferentes partes del coche, compiten contra otras escuderías y contra ellos mismos. Nadie quiere equivocarse. Cualquier error podría ser desastroso. El mecánico que supervisa el proceso libera el coche cuando todos han terminado. La luz verde significa avanzar. Un mecánico se mantiene detrás del automóvil con un motor eléctrico para encender el coche si se apaga. Con un reabastecimiento de combustible, la parada dura entre 6 y 12 segundos. En 2013, el Ferrari y Fernando Alonso rompieron la barrera de los 2 segundos. En 2016, Red Bull recortó unos milisegundos más el récord mundial, realizando la parada de Felipe Massa en 1,92 segundos. Ese es el tiempo que toma estornudar, bostezar, inhalar profundamente, lanzar una moneda o saludar a alguien.